Nacional, lo tengo en línea. ¿Qué modo te va, Julio? Buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Julio. Contame un poquito, a ver si podemos entender un poco mejor esta situación, Estados Unidos-China, China-Estados Unidos. Es un... a ver, ¿están jugando a ver quién tiene más fuerza? Mirá, este es el tema central de la política internacional, porque lo que están discutiendo es las características básicas del sistema comercial en el mundo. Bueno, la relación comercial entre Estados Unidos y China es la más importante que existe y Estados Unidos, que desde que asume Trump está teniendo una política más proteccionista, está tratando de competir con China en varios planos, ¿no? Mientras que China está tratando de pedirle a Estados Unidos que mantenga el orden económico global que Estados Unidos creó, de cierta forma, ¿no? Si bien, obviamente, no depende ya de Estados Unidos la globalización, digamos que la puso en marcha Estados Unidos, pero ahora es el propio gobierno de la Casa Blanca que está, digamos, combatiendo la globalización, poniendo políticas arancelarias y combatiendo a China en varios lados, no solamente poniendo restricciones al ingreso de productos chinos en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Ahora, cuando... yo entiendo que si yo quiero que Julio Burman me compre, yo también tengo que comprarle, porque si no, acá vamos al ganar-ganar, ¿o no se entiende eso demasiado bien? No sé si Donald Trump está tan cerrado que no entiende esto de que para que a mí me compre, tengo que comprar. El tema es que... no, no, no es un tema de estar o no cerrado. Detrás de Trump aparte hay muchos empresarios de Estados Unidos que están de acuerdo con él en este momento, porque el tema es que nadie gana con China. O sea, aunque vos le vendas a China muchas cosas, China siempre te vende más. Entonces, hay países que tienen cierto equilibrio porque no compran mucho de China, pero todos los países grandes del mundo tenemos, y me incluyo la Argentina ahí también, tenemos déficit con China muy importante. Argentina tiene déficit con China, aun cuando le vendemos mucha soja, etcétera, etcétera, pero bueno, ellos siempre venden más. El tema es que Estados Unidos ya tiene un déficit muy grande con China y se creó una corriente de opinión fuerte, empezando por el propio presidente, que quiere revertir esto. Ahora, puede... a ver, ellos te venden más porque tienen más capacidad de producción y nosotros no vendemos más porque no tenemos esa capacidad de lo que ellos pueden consumir. Mirá, China es imbatible porque tiene costos más bajos y tiene una productividad altísima. Y además, a eso se le suma que el Estado subsidia las exportaciones en los sectores clave. Eso parece increíble porque tiene gente que trabaja 7 días por semana a salarios bajos con una productividad altísima y aún hay que tener el dominio de casi todos los mercados en los temas que China produce, y China produce en casi todos los temas. En electrónica, por ejemplo, aunque parezca mentira, el Estado chino subsidia la exportación de productos. A ver, y les va muy bien, y esto va a ser cada... Ahora, Estados Unidos, ¿a dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar Donald Trump? Porque subió primero él los aranceles, del 10 al 25. Ahora, China, bueno, está bien, voy y te hago la misma jugada. ¿Cuál es el paso a seguir? No, Estados Unidos lo que quiere, lo que está haciendo en los últimos años, inclusive hasta tiene algunas repercusiones en nuestra región, es que está pidiendo a todos sus países amigos... ¿Cuál es el paso a seguir?